En el Pacífico, 1.81 su efectividad. Lanzamiento ligeramente bajo, dos bolas y cero. Entonces dejó su efectividad justamente en uno punto. Con este elegantísimo, y como normalmente así nació el béisbol, equipo local jugando todo de blanco. Swing, le tira, no la encuentra, ahí es el segundo strike. Oye Pablo, yo tengo en la primera base John Lindsay, ¿eh? Sí, correcto, es cierto, Lindsay está en la inicial. Ahora le dan la oportunidad de estar entonces a la defensiva. Y Mario entonces como vede. Se prepara Zanit, el derecho apunta a la goma, viene hacia el plato y se queda bajo. Tres bolas y dos strikes ahora para Chris Walker. Conteo completo, solamente 17 boletos, 30 los chocolates que acumulan, 44 entradas y dos tercios. A Mauriz Zanit que también encabeza el circuito con sus seis victorias. Solamente tiene un tropiezo y una no decisión. Lo demás, solamente triunfos para el cubano. Se prepara el derecho, vienen para home, congelado, le cantaron el tercer strike. Precioso el pichero rompiente, la vio pasar Chris Walker con chocolate. ¿Cómo me dijiste que aquí anda a ver el señor Maldonado? Creí. ¿Lo suponíamos siendo el domingo familiar? Aquí estoy, lo estoy escuchando. Ah, ya, hombre, ¿cómo estás? Señor Maldonado. Buenas tardes, ¿qué tal amigos avisionados? Estamos aquí viendo a ver si los tomateros hacen la travesura de llevársela limpia aquí. Aplicando a los venados que lo han hecho varias veces en forma contraria. Pero así son las cosas, no hay gol. En esta campaña enfrentando a los venados de Mazatlán viene el pichero de Zanit. Allá va la rola, miren lo que me encontré. La pifia, el pie de la loma. Se rehace el propio Zanit que levanta ya sobre el césped. Mete el tiro a primera y completa con John Lindsay. Del 1 al 13. Con este domingo béisbolero. Pichero hacia el plato, esquina interior, se echaba para atrás y van terrazas. Para Zanit, aquí viene el derecho, se impulsa y viene con el pichero muy alto. Una bola con un strike. Amaru y Zanit, líder de efectividad como lo mencionábamos. Y además, 1'81 ya tiene prácticamente una carrera completa de ventaja sobre su más cercano perseguidor. Que es Andrew Sisko de los Algodoneros de Guasave está en 2'73. Es una barbaridad la diferencia. De costado Zanit. ¿Cómo suele cambiar esa tendencia tan curiosa de Amaury? Viene con el pichero pegado, dos bolas, uno strike. Fíjate lo que son las cosas, Pablo. Ahorita que estás hablando del promedio de carrera limpias admitidas. Apunta Amaury. El cubanazo hacia el plato. Rola, corta el pitcher. Se la pierde, pero otra vez sobre la loma. La encuentra. Mete un balazo a la inicial. Completa con Lindsay. Del 1 al 3. Se va también terrazas. Y cayó la entrada. Retira en orden. Cuelga el 0 a Maurizanit. Se va la primera alta en el Ángel Flores. Venado 0. Los tomateros vendrán a batear. El menor de 12 años por solamente un boleto en laterales y bleachers. Amaury Zanit, 1.77 en efectividad. 6 victorias, 1 derrota. 45 en 2 tercios. 17 pasaportes y 31 stroke outs. 31 ponches. El primer disparo aquí para el zurdo Brett Harper. El máximo triunfador en este circuito. Viene el disparo. La pelota de bote pronto. Buena recepción ahora de César Tapia. Cubriendo el primer cojín. De costado Zanit. Así se asiente bien. Bien el disparo. Un poco hacia adentro. Tercer lanzamiento. Tres descontrolados. Aquí para este cuarto tronco del equipo de los venados. Maxo León está por el izquierdo. Ben Guest en el central. Y Corey Aldrich. Mr. Honron Corey Aldrich aparece en el jardín derecho. Una vez más Zanit. Está en tres y nada a este zurdo Harper. Viene el disparo. Ahora sí el automático se lo está cantando Don Víctor Manuel. A Mauri Zanit ya tiene a este Harper en tres y uno. Viene el disparo. La pelota un poco hacia afuera. Y es el primer pasaporte que está otorgando aquí a Mauri Zanit. Ernesto Alonso te saludo con ese pasaporte para Harper allá en la primera base. Claro. Aquí está presentándose el primer hombre que se envasa por parte de los venados vía base por bolas. Con este Harper que tiene fuerza. Y pues obviamente también un tanto cuanto disciplinado. Echándole vista ya a los lanzamientos de Mauri Zanit. Y bueno ahora veremos qué es lo que sucede aquí en esta oportunidad para el equipo de Los Rojos del Puerto. Bueno pues aquí viene Humberto Sosa. Por los derechos este Fortacho número 54 en su uniforme. Primer disparo. Primer disparo un poco alto. Perdiendo momentáneamente la... Ahora de costado una vez más pero con razón. Ya tiene corredor en primera base. Suelta la pelota el receptor. Bien pivote. Ya lo tenía de hecho así de que viene el disparo. Batazo atrasado por el jardín derecho. Hace por ella Cori Aldrich. Imposible la pelota. Hoy aquí en el Ángel Flores. Donde el ambiente es único. Tiene el disparo. Claro que sí. Pasó aquí el swing Humberto Sosa. A Mauri Zanit. Buscando su victoria número 7 ante los venados. Batazo por el jardín derecho. Peligroso. Allá va finalmente Cori Aldrich. Engarza la pelota. Y finalmente cae el primer out. Tuvo que regresar apresuradamente porque él también se confundió. Pensó que la pelota podía picar. Pero no. Viene Zanit con su primer disparo sobre este zurdo. Yacy Castillo. Jesús Castillo. Viene el disparo. La pelota hacia abajo. Parejo. Conté una bola con un extraño. Una 111 aparece en la pizarra. Soltó la risa cuando le dijimos. Ya soy un profesional y tengo que batear donde me pongan. Dice. Viene el disparo. Batazo. Entre primera y segunda. Bien Serrano. A segunda. Una. El pivoteo. Viene Eber Gómez. El Veracruzano del Carrizal por los derechos. Primer disparo del cubanísimo. La pelota hacia abajo. Eber. Ojo del puerto. Número 34. Viene el disparo. Batazo peligroso. Allá por el jardín izquierdo. La pelota de foul. Sí. Muy callado este Eber Gómez. Aquí está Maurizani checando al corredor. Viene con el disparo hacia el pentágono. La pelota ligeramente hacia abajo para que ahora se coloque el Veracruzano en dos bolas. Con un strides out. Aún recordamos aquellos primeros partidos en que Eber Gómez sustituía ocasionalmente al emblema de los venados. Juan José Pacho. Entonces el manager Raúl Cano le empezó a dar oportunidad a este Eber Gómez. Justamente batazo allá por el jardín. No, no, no. Qué jardín derecho. Se queda con ella justamente el primera base. Y pues vámonos. Batieron cuatro hombres. De línea fue este gran batazo. Cuatro hombres. No hay imparables. Se quedaron las bases. Me da la impresión de que se confió ahí Marivano. Viene el disparo. Lanzamiento abajo. El pasaporte. Y esto... Abre y Sanit. Los tomateros han ganado siete de ocho. Sí, señor. Un revire. Tranquilo. Un revire discreto. Solamente para... Ponche que recibió con solamente dos imparables. Viene el disparo. Machucón por la segunda base. Parece tranquilo. Serrano al shortstop. A primera. Quieto. Otra vez. Carácter fuerte este Morejón. Lo tienen también con ese coraje para jugar ahí la segunda colchoneta. Viene el cubano sobre el pentágono. Le clava el umpire. Perdón. Le clavan el primer strike. Y el umpire lo canta de inmediato. En el mismísimo primer... Arranca el corredor. Va el tiro a la segunda base. Apúrate que se hace tarde, le dice el parador en corto. Así es que... Tirazo aquí de César Tapia. Lo están poniendo out del dos al seis. Vinieron tres. A pesar del pasaporte se fueron tres. Y bueno, aparte al tercer capítulo también concluyó. Bueno, vámonos pues aquí al juego de pelota. Aquí está Maurizanit ganando el partido. Una carrera por cero. Y aquí viene tanda de segundo, tercero y cuarto lanzamiento. Allá viene strike el primero, se los dos al seis. Lanzamiento abierto, lanzamiento malo. La cuenta está pareja para bateador. Una bola y una strike. Sí, hombre, qué duelos estos venados tomateros, tomateros venados. De veras que estos duelos son grandes. Una rivalidad enorme, sobre todo en la época de los noventas, de los dos mil. Oye, señor Maldonado, yo quiero hacerle una pregunta. ¿En qué año fue cuando vinieron los que venían uniformados que parecieron granaderos? Allá va el batazo por el jardín izquierdo. Viene hacia adelante, Mago León. En plena carrera, captura y de esta forma está cayendo el primer out. Allá viene Sanit con el lanzamiento strike. El primero se lo cantaron aquí, aquí en batea, que es el tal Iván. Iván Terraza, roleteo. Porque va a empezar la venta de estatura, entran con un solo boleto en laterales y bleachers. Allá viene el lanzamiento, batazo elevado. Dos R.J. Rodríguez y Javier La Escopetita Martínez. Muy bien. Y algunos van a pegar el grito en el cielo porque Javier Martínez... De Chito Ríos de 26 juegos completos en forma consecutiva. Swing, le tira a la banda y que no la encontró. Anótale, chocolate sabroso, el segundo que receta el cubano. Muy bien, señor Campos. Luce usted muy fotogénico. ¡Qué bárbaro, señor! 68 en carrera limpias. Ha ido descendiendo su promedio en efectividad. Y esta sí es efectividad. No, imagínese. Cinco punto y cacho. Hombre. Allá viene el lanzamiento. Rola foul por el rumbo de la primera base. Lanzamiento, viene. Strike el segundo, se lo cantaron. Sí, no. Ahí ves que tienen buenas manos nomás para pedir. Lentamente por la cintura. Allá viene con el lanzamiento. Cerrado el disparo. Lo puso a bailar rumba. Salsa y cha, cha, cha. 70, sub 80. Le digo, no, 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 no. Ahora más acá del 2000. Allá viene el lanzamiento. Swing. Toma, chango, tu banana. Le tira y se poncha. Anótele chocolate sabrosón aquí a Brad Harper. Y de esta forma está cayendo tercera. Como soldaditos. Uno, dos y tres. ¿Qué paso tan chévere? Viene con el disparo en camino. Bajo el disparo. Lanzamiento malo. Una bola no hay. Shire la cuenta para bateador. Ya levanta los brazos. Allá se impulsa. Viene con el lanzamiento. Strike. El primero se lo cantaron. Mascotas, pero de las mascotas de los equipos de la liga mexicana. Por ejemplo, el año pasado fue en Ciudad Obregón. Donde estuvo el chango Tom Tom. Que fue el ganador precisamente. Es una gran promoción. Porque vamos a ver aquí ahí jugada. Batazo elevado. El segunda base. Ya metiéndose en la grama exterior. A dos manos captura. Y de esta forma está cayendo el primer a otro. El aguilucho de los águilas. Beto Coyote de los naranjeros. ¿Quién es la mascota de Obregón? Ah, Chacho. Que por cierto. Bueno. Chacho ya nomás el nombre le quedó. Pepe Cañas. Swing. Le tira la bani que no lo encontró. Ah, es el roco, ¿no? Ah, sí, el roco. Swing. Ah, la cuenta está en el uno y dos. Que también no es una mascota que... Nada más que lógico. Pues el roco está con los diablos rojos del México. Imagínate nada más. Es un perro con cuernos. Ajá. Imagínate nada más. Un perro con cuernos. Vaya lío. Allá viene el lanzamiento en camino. Swing. Le tira la bani que lo ponchó. A otra cosa mariposa. Episodio. Allá va el cañonazo entre tercero y short. La toma, Ramiro Peña. Allá va el tiro inicial. Safe en primera. No marques nada. Que quede acéfalo ahí la pizarra. Pero... Ahora, si la pizarra marcó el hit, es porque el anotador les dijo que había sido hit. No creo que el pizarro haya sido el que marcó ahí. Pero ahí está Pilo Espinosa, va a marcar allá con el anotador. Lanzamiento viene. Strike, el primero se lo cantaron. Aparece así marcado en el game day. Lanzamiento, allá viene. Swing. La pelota se le escura. En fin. Allá prepara Maurizanit. Lanzamiento, allá viene. Swing. Le tira la baneca y lo ponchó. Vaya lío. Y aquí terminan cuatro entradas y media. Este partido ya es oficial. Están ganando los guindas. Con el lanzamiento. Strike, el primero se lo cantaron. Cero bolas, un strike. El diamante a Maurizanit. Allá se impulsa. Viene con el lanzamiento. Y allá va el rolling por la segunda base. Viene Ricky Serrano. Absorbe. Toma, tira y saque el lado. Cuadro. Acéfalo lo tengo yo ahí. Ese turno de Evergómez. Allá viene el lanzamiento en camino. Strike, el primero se lo cantaron. Cero bolas, un strike. Maury viene con el lanzamiento clavado. El disparo, lanzamiento. Maury intentaba tocar la pelota. Atacó rápidamente el tercer a base. Sergio Omar Gastel. El doble cero. Lanzamiento viene. Este es músico. Quiere tocar la pelota. Lanzamiento. Swing. Le tira la baneca. Que no lo encontró. Ahora sí todo el cuadro a jugar hacia atrás. Ya en la cuenta del dos strike. Ya es poco menos que imposible. Brazos. Allá prepara. Viene con el lanzamiento. Machucón. Faul. La pelota va hacia el backstop. El relevo de Gay Molina, ¿no? Gay Molina. Y luego Mark Kroon. Mark Kroon. Swing. Le tira la baneca y lo ponchó. Allá prepara a Maury. Cambio de velocidad. Strike, el primero se lo cantaron. Para el derecho. Viene con el lanzamiento. Strike, el segundo. Vaya, Ligo. Ahora le vino con la velocidad. Allá prepara el pitcher. Viene con el lanzamiento. Alto el disparo. Lanzamiento malo. La cuenta se va el uno con dos. Ya está listo a Maury. Levanta los brazos. Viene con el lanzamiento. Swing. La máxima cantidad de ponches para un pitcher. Inicializa esta campaña de los tomateros. Es exactamente el día de hoy. Noche histórica para Maury. Lo enfrenta Evante Razas. Es el tercero en el orden. Por el lado de los zurdos. Una rola al pitcher. Y un ponche tirándole. Ha sido totalmente maniatado por Maury. Que viene a la goma. Solamente ellos tres. La han sacado del cuadro. Viene el pitcher de Maury. Alto. Una bola con un strike. Maury salió. La tercera nacional. Santiago. Ya viene con su pitcheo a la goma. Swing. Machuca. La esférica. Una bola con dos. De la Zulia. En la campaña del 2010. En la liga venezolana. Pelota pegada. Se echa para atrás. Y va. Muchísimas gracias Ernesto. De repente el catcher. Viene el envío de Maury. De foul. Para atrás. Es que estás apenas inclusive. Jorge. La segunda ocasión. En que Maury va más allá. La polla de estas. No hombre. Hace ya largo rato. Que no se genera. Se prepara Sanit. Gaza impulsa. Para la goma. Otra vez. Conecta de foul. Ahora directamente. Hacia el jog out de los tomateos. Séptimo episodio. Ya es turno de diez picheos. Para Iván Terrazas. Lanzamiento de Sanit. Rola fuerte. Por primera. Aguante volteado. No puede. John Lindsay. La pelota cruza al jardín derecho. Para los venados de Mazatlán. Brett Harper en la caja de bateo. Viene el picheo. Hacia la goma. Se queda arriba. Una base por bolas. Un ponche tirándole para Harper. Bateando. Ante los lanzamientos de Sanit. Rola por la intermedia. Ataca Serrano. Levanta el short. Un out. Pivoteo. Pegando un brinco de Ramiro Peña. Primera. Double play. Cuatro, seis, tres. La barrida de Iván Terrazas. Completando la doble jugada. Lanzamiento pegado. Se echa para atrás. Una bola sin strikes para Humberto Sosa. Hit Phillips. Francisco Rodríguez. Que estaba con los cañeros de los mochis. Ahora con tomateros de Culiacán. Adrián Manzano. Que aquí vive. Se ha quedado a vivir. Y Jorge Vázquez. Un pitcher extranjero. Homónimo del Chato. Envío para el plato. Es bajo. Nueve años de que no tira un juego sin hit ni carrera. Un pitcher sin ayuda del bullpen. Bueno, pero más para acá todavía, Pablo. Porque hay uno sin hit y con carrera. 2003 también. Ah, exactamente. También los dos. Los últimos dos solitarios por un solo pitcher en 2003. Hola por tercera base. Ahí está Sergio Margas. Telum levanta. Tira primera completa con John Lindsay. Cinco, tres. La ruta se va Sosa. Cayó la entrada. Se abarcó el primer imparable. Cortesía de Iván Terrazas. Sigue tirando una joya. Sané. Sané. ¡Gracias!